Muy buenos días señores, estamos otra vez en Call of Duty Black Ops 3 en el mapa de Bridge Ok, un duelo por equipos, aquí vamos por aquí, cuidado Siempre, ahorita ya pasamos de prestigio, ya terminamos el reto para sacar la heroica de uno de los especialistas, ¿verdad? Ok, he estado mirando, cuidado, 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 varias cosas y al parecer hay que sacar todas las armaduras O sea, todas las armaduras de todos los especialistas para poder utilizar la heroica Así que vamos a tratar de hacer eso, ahorita pues sí, siempre, estamos con la web build Solo que esta vez andamos un camuflaje un poquito moradito, hay un raro, si no me equivoco, un épico, no me acuerdo muy bien Ok, vamos a ver por acá Ay, hay alguien ahí, puta madre Joder, ya voy No Ay, escopeta de maldita sea Bien, vámonos Por acá Siempre encontramos a alguien, ahí está Pero, ahí está, muere Carga Bien, vámonos por acá, ahí estás Ok Uf, casi Upa Tres No Maldita sea Hubiera esperado a recargar para poder matarlo Pero bueno Parcucito por acá Ahorita que me acuerdo y digo Parcú, no he jugado esa Maldita seas Esa partecita, ese extra Que trae el juego de hacerlo de los Parcú Pero, eh, bueno, vamos a ver No Jamás lo he visto O sea, jamás lo he hecho Tal vez Pueda hacer algunos Ok Uf, sueño Tempranito todavía Hacer algunos Videitos acerca del Parcú S, ¿verdad? Eh, no es que esté O sea, estoy un poco acostumbrado Por el Titanfall Pero, eh Maldita seas Por estar hablando tontera Pero con el Call of Duty Black Ops No No sé cómo será Pero igual Eh Vamos, cuidado Siempre hay alguien acá O acá arriba Ok, pero viene un compa por atrás Pero igual, no Ok, ahí hay alguien ¡Maldita madre! Muere, ahí estás ¡Perfectillo! Luan Felipe Diez ¡Oh, joder! Es igual a la madre Ahí ya lo mataron Excelente Ok, ¿qué hay por acá? Cuidado Cuidado Vamos a robarle el paquete ¡Bien! El Guardian O sea, tenemos el Guardian Vamos a ver Dónde lo podemos colocar Tiene que ser un punto estratégico Cuidado Por ahí Ahí hay alguien Vamos a meternos por aquí Por este bujero Ahí como dice Cuidado No veo a nadie ¿Dónde está? Acá está Cabrón ¡Muere! ¡Oh! Casi, casi me pega ese rayo O sea Creo que lo que pasó Fue que se le acabó Ok, vámonos por acá Y... Por aquí hay mucha gente Vamos a irnos por acá Rodear Oh, fuck Me metí mal Bueno, pero vi uno por acá Ahí estás Cabrón Métete por acá Métete, métete Excelente Hay un compa por ahí Cargamos Bien Ahí estás Otra vez Muere, maldito Metámonos No me gusta andar No me gusta andar En esa zona Por eso no me gusta andar En esa zona Mira Ah, maldita seas Pero bien Todavía tenemos el guardián No he sabido dónde colocarlo Pero también tenemos los spikes Que vamos a tratar de utilizar Este especialista Para poder sacar la armadura Ya hace falta Aquí voy a dejar el guardián Porque siempre hay gente Que viene a campear acá Como les decía Voy a sacar la armadura Esta del Para este especialista Y después sacar un poquito más Las otras ¿Verdad? Porque ya Cuidado 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 Me está llevando más tiempo Del que Ahí está Que excelente Más tiempo de lo que esperaba Ahorita he estado banqueando Horriblemente Horrible Horrible Y no es que sea tan bueno Tampoco ¿Verdad? Pero Pero he banqueado más De lo normal He mejorado mucho O sea, eso sí O sea, no lo puedo negar Pero Bueno, seguimos Practicando cuidado Aprendiéndome los mapas A morir El problema es que Casi no me queda chance Porque como estoy Trabajo también Entonces Cuando llego a la casa Pues trato de grabar O de jugar O de practicar Pero es muy complicado Porque ya llego cansado Hay días que no No lo hago Pues Ok ¡Maldita seas! Y me vuelve a matar Otra vez este hijo de la gran Maldito Bien Bien Ese es como el El Ahí está Guardián Ya está Ya está utilizando O sea, el guardián Ya está funcionando Ya van dos víctimas Del guardián Muérete Ahí estás todavía Guardián Ok Excelente Bien Lo ideal sería poner un guardián ahí Y una torreta en la parte de arriba Para que esté Alcanzando todos los que están ahí En el centro Porque por lo general En el centro se llenan bastante ¿Verdad? Pero bueno Vámonos Ok Vamos 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 Cuidado por acá Ok Cuidado Ahí está Ah Una asistencia me dieron ¿Quién más? Ah De arriba Este tipo fue Bien Perfecto Casi no me gusta irme por el centro En ninguno de los mapas No sé por qué Porque siempre me Me terminan matando Tampoco es que me escondo ¿Verdad? Pero igual O sea Cuando agarro valor Vale No valor Sino cuando Me decido Ahí estás Mueren En irme por el centro Pues resulta bien Bueno A veces No siempre Ok Cuidado Quítate Quítate carrito Ok Por acá No he tirado Nada De parte mía Ahí estás Muere Ni lo UAV Ni el Hearthstone Ni nada Pues Ok Cuidado Ahí estás Muere ¿Qué demonio fue que me mató? Él no fue Ahí está Hijo de la madre Este Me agarró por ahí Que Joder Eso es lo peor Eso es lo peor que te puede pasar En un juego así O sea Es desesperante Ok Vámonos por acá Hay uno de nuestro grupo Que se retiró Porque te retiras O se le fue el internet No Coño O se le fue el internet O se le cayó el juego O no sé Ok Me dieron una asistencia De aquel tipo que le disparé Pero ni modo Vámonos 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 Termino Bueno Tercer lugar 12 de 12 Una partida Que no fue tan buena Quedamos casi Ni negativos Ni positivos Pero bueno Igual O sea Una partida Es una partida Quedamos entre los primeros tres lugares La verdad Pues yo subo No ando Si busco lo mejor Verdad Pero Pero muchas veces Es de darle a la gente Lo que salga Pues prácticamente Bueno Nos veremos Hasta la próxima Un saludo Firecall Bye Bye gente Se cuidan Hasta el próximo video Recuerden